Hola 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 a todos, hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el titulo de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que puedas conseguir toda la tienda de Free Fire totalmente gratis así que si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de tutoriales de hecho anteriormente ya sacamos como 8 o 9 métodos para conseguir tarjetas de la Google Play totalmente gratis si es que no has ido a ver lo que son estos métodos se los estaré dejando allá arriba para que cuando termines de ver lo que es este tremendo tutorial te pases a estos métodos y puedas unir los demás con este tutorial y yo te aseguro de que si o si de este canal no te vas sin haber conseguido una tarjeta de la Google Play totalmente gratis o diamantes así que te invito a que te pases por esos tremendos tutoriales una de las cosas que me han dicho en los videos es que no creen que funcionan porque hago muchos cortes entonces intentaré no hacer tantos cortes en este video regularmente hago los cortes porque me equivoco entonces pues hoy me verán mucho pues trabando mi cosa así pero no se preocupen intentaré no hacer tantos cortes para que vean paso a paso a como lograrlo la verdad para hacer estos tipos de tutoriales es súper sencillo que los puedas hacer ya que simplemente vamos a descargar una aplicación que nos ayudará con este proceso esto no es baneable, no es nada malo, no tendrás ningún problema ya que por realizar algunas tareas, contestar encuestas, leer o escuchar música puedes generar ingresos así que esto lo haremos el día de hoy por hacer algunas tareas vamos a generar ingresos para después conseguir toda la tienda de Free Fire totalmente gratis aunque en sí ya habremos conseguido ingresos para comprar todo claramente esto también depende de ustedes la aplicación que utilizaremos se las estaré dejando acá abajo en el primer comentario ¿para qué? para que no tengas ningún problema de estarla buscando cómo se llama, cómo se instala, cómo la descargo y todo eso así que simplemente te vas acá abajo en el primer comentario le das un clic y directamente ya te mandará a lo que es esta descarga la verdad esta aplicación es súper sencilla de utilizarla por esto es que yo se las recomiendo al 100% porque de verdad es una de las aplicaciones favoritas que hoy tengo al día ya que pues me ha ayudado bastante los pagos son súper sencillos, súper rápidos y de verdad al 100% yo se las recomiendo así que aquí vamos a seleccionar alguna etiqueta o contenido que nos guste ¿por qué? porque esta aplicación ahora les voy a explicar un tanto de qué funciona así que aquí podemos seleccionar algunas cosas que nos gusten simplemente seleccionamos algunas categorías aquí le daremos en lo que es ok permitiremos el acceso y ahora dirás esto se ve un poco extraño no te preocupes porque nos vamos a ir aquí a donde dice yo y vamos a iniciar sesión o nos vamos a registrar con lo que es nuestra cuenta de Facebook o nuestra cuenta de Google una vez que ya nos hayamos registrado en esta aplicación nos va a salir un tanto así lo que es la interfaz la verdad es súper sencilla de utilizarla primeramente les voy a dar un truco un súper consejo de que si a lo mejor te ibas a dilatar no sé 5 días en conseguir diamantes para Free Fire ahora te vas a dilatar 3 o 4 simplemente eso también depende de ti así que para hacer este tremendo truco vamos a darle clic en ingresar el código de invitación vamos a cerrar lo que es esta ventana y aquí vamos a poner lo que es este código de invitación que por poner lo que es este código a ti te estarían dando aproximadamente 8000 monedas por lo cual al poner esto pues simplemente estas monedas estos coins es igual a dinero por lo cual ya tendremos dinero pero que finalmente lo podremos retirar así que el código que tienen que poner es el siguiente 2360 2451 van a poner lo que es este código le van a dar clic en enviar y ya tendrás lo que son 8000 monedas como pueden ver pues lamentablemente este código no lo puedo poner pero me gustaría que a mí me regalaran estas 8000 monedas no se preocupen porque yo a ustedes las estoy regalando simplemente por utilizar esta aplicación y más que nada para que reduzcan el tiempo de conseguir lo que son diamantes así que una vez que ya hayan puesto lo que es este código les voy a explicar un tanto de qué va esta aplicación teóricamente esta aplicación sirve para leer si no te gusta leer no te preocupes porque ahorita te voy a enseñar un poquillo de algunos trucos algunos consejos que puedes hacer para reducir este tiempo y poder conseguir dinero así que pueden ver que nos vamos a ir aquí en para ti local a lo mejor no tienen las mismas secciones que yo tengo pero ahorita les voy a explicar cómo es que lo puedes utilizar así que vamos a irnos a cualquier post como les menciono esto es más que nada se trata de leer pero no se preocupen vamos a entrar a lo que es este post y aquí nos explica un tanto de qué funciona lo que es esta aplicación le daremos en get y pueden ver que en la parte de abajo tenemos como un circulito naranja que va girando esto va avanzando mientras nosotros vamos leyendo así que pueden ver que este es el post que sacamos mejor dicho y qué es lo que tenemos que hacer leerlo pero bueno vamos a meternos a lo que es este y pueden ver que aquí dice comenta con tus amigos tus pensamientos aquí simplemente puedes hacer esto bajar, subir, bajar, subir nos vamos a otro post pueden ver que vamos a hacer lo mismo simplemente para qué para que rellenemos lo que es este circulito y podamos conseguir lo que son 35 monedas para después conseguir diamantes y finalmente pues simplemente retirarlo a lo mejor me estoy trabajando un poco pero intentaré no hacer tantos cortes en este video para que digan no es que estos videos son falsos no sé qué, no sé cuándo pero bueno vamos a terminar de girar lo que es este circulito y pueden ver que al terminar pues de que se complete vamos a conseguir lo que son estas coins que como les menciono ya conseguimos 20 coins de qué se trata esta aplicación simplemente de hacer eso vamos a darle en continuar para seguir leyendo tienes que leerlo según lo que es esta aplicación no les recomiendo que abusen de este truco de este bug de que simplemente es bajar y subir porque pueden ser que les sancionen la cuenta así que pueden aplicarlo una vez dos veces, tres veces al día y después ya pues intentan leer un poco la verdad yo les recomendaría que leeran un poquito de esto porque son cosas como interesantes al inicio de pues cuando se descargó esta aplicación pues ahí te decían como tres secciones que te gustaría que pues te salieran recomendados y pues yo seleccioné algunas cuantas así que tú puedes seleccionar las secciones que a ti te gusten y finalmente pues ya puedes aquí pues conseguir lo que más te guste pueden ver que aquí nos sale que algunas noticias de Fortnite y todo eso así que pues hay cosas bastante interesantes que yo les recomendaría que las leyeran que vamos a meternos a este post de LOL de League of Legends a ver si encontramos algo de Free Fire Fortnite, puro Fortnite ¿esto qué es? no, 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 aquí no pero bueno pueden ver que ya conseguimos más 28 moneditas ahora pueden ver que aquí nos vamos a ir a otra sección que podemos conseguir monedas totalmente grandes aquí salen algunos rankings y todo eso pero si nos vamos a la sección donde dice invitar y nos vamos a donde dice ofertas aquí podrás obtener 100 monedas sin hacer nada totalmente gratis por entrar a diario entonces yo les recomiendo que entren a diario lo que es esta aplicación para que le des en recoger o reclamar recompensas o algo así dice para que puedas conseguir lo que son 100 monedas diarias pueden ver que el primer día nos dan 50 el segundo 100 el segundo 100 el cuarto día 150 y así va aumentando que la verdad que te regalen 200 moneditas simplemente sin hacer nada es súper sencillo y súper súper épico que nos ayuden a hacer esto ahora les voy a dar otro consejo aquí arriba selecciona sale como un botoncito naranja que cada hora tú puedes visualizar lo que es un video de promoción este video lo que es pues simplemente es un video de alguna publicidad algo así parecido algún anuncio y por lo regular dilatan aproximadamente entre 20 y 30 segundos y por ver lo que son estos anuncios te dan muchas más monedas entonces yo les recomiendo que entren a diario lo que es esta aplicación vean lo que es el anuncio y después de esto se vayan a lo que es algún post ¿para qué? para que así puedes conseguir monedas súper súper más sencillas y rápidas ahora una vez que ya hayamos conseguido bastante bastantes moneditas para retirar el dinero es súper sencillo simplemente te vas a dar click en la sección de yo a retirar aquí les va a salir un anuncio no se preocupen es normal que nos salgan estos anuncios ya que de esta manera monetiza la aplicación vamos a cerrar esto y aquí ya podemos retirar lo que son pues nuestros ingresos la verdad es súper sencilla de utilizarla y pueden ver que aquí podamos retirarlo por 100 pesos en Paypal o 500 pesos en Paypal si es que no sabes cómo hacer una cuenta de Paypal sin tarjeta de crédito gratis y súper sencillo les estaré dejando allá arriba los tutoriales que yo saqué para que puedas seguir paso a paso este tremendo video y puedas conseguir lo que son tus ingresos yo en estos momentos les estoy enseñando un poquito de lo que me ha pagado esta aplicación para que vean que si funcionan pueden ver que este pues este pago ya está completado ya recibí lo que son estos 500 pesos mexicanos que por depositarlos en Paypal pues me quita un poquito de tarifa pero no se preocupen finalmente te llegan me dieron 500 pesos y luego aquí tengo otro pago que son igualmente de 500 pesos que aún este pago está en proceso por lo regular esta aplicación se dilata 5 días en hacer tu depósito no se preocupen no se desesperen porque si o si les va a llegar su depósito totalmente seguro así que no tengan ningún problema por lo regular bueno en mi caso se dilató 5 días entre 5 o 6 días hubo un pago que si se dilató nada más un día o dos pero pues de vez en cuando se dilata luego no y cosas así entonces pueden ver que aquí nada más tengo 2 pagos que un pago ya está completado y otro pago está en proceso así que yo les recomiendo que utilicen esta aplicación es súper buena súper sencilla de utilizar y la verdad es pues muy sencillo de generar ingresos para comprar sus diamantes en Free Fire ahora como agregamos lo que es nuestra cuenta de Paypal en Free Fire para que podamos comprar lo que son nuestros diamantes simplemente nos vamos a ir aquí a donde están el símbolo de los diamantes nos vamos a ir en algún diamante que queramos comprar y nos van a salir los métodos de pago simplemente le daríamos clic en añadir Paypal aquí pondríamos nuestro correo y pues en este caso nos pide nuestro número de teléfono simplemente pondríamos nuestro número de teléfono les llegará un correo para que verifiquen que son ustedes y ya podrás comprarte tus diamantes de verdad en lo personal yo les recomiendo que sí o sí utilicen esta aplicación es de las aplicaciones que más me han servido que más he utilizado y que es 100% recomendable así que yo creo que hasta acá iremos dejando lo que es este video como les menciono pues a lo mejor hubo unos cuantos errores en el video porque no le metí tanta edición pues más que nada para que vieran que esto funciona y luego nos digan en los comentarios esos videos no funcionan Kevin porque esos videos que no funcionan aquí no van a ver esto aquí no van a ver tutoriales que no funcionen yo se los garantizo todos los videos que están en mi canal sí o sí funcionan así que no tengan ningún problema de dudar si funcionan o no yo les traigo los mejores videos a este canal estos videos no los vas a ver en cualquier otro lado así que por esto es que yo te invito a que te suscribas para que sigamos trayendo más videos así ahora sí quiero enviar unos cuantos saludos a todas las personas que compartieron mi último video y dejaron un comentario así que un saludo para Eric Felipe para Nando19 YouTube para Iván YouTube Gameplay para Antonis Andrés para Martín Estefano y para Broken HD si tú quieres que te envíe un saludo en mi próximo video simplemente dale un like a este video suscríbete y comenta un corazoncito verde para que te salude en uno de mis próximos videos antes de que te vayas te invito a que vayas a ver este tutorial y digas hey vengo del video de como conseguir toda la tienda de Free Fire totalmente gratis para que un